¿Cómo están amigos de BarKateBG? Me da muchísimo gusto y emoción saludarlos. Yo soy Asher y estoy en compañía de todo el staff de BarKateBG. Estamos de Folky Try Smoking. Te traigo este sombrero de copa. Frack, frack. Tierra anda de frack, pelo largo tipo Café Tacuba. Y con un violín. Y converse, y converse. Y con un violín al lado. Y Diego está muy emocionado también de estrenar Mario Kart 8 Deluxe. Yo estoy desnudo. Diego está desnudo. Diego es desnudo. Solo trae un moño en el cuello. Y otro en el otro cuello. No, ya prendiste a todos los gays que nos ven. Bueno. ¿Qué dieron? ¡Uy, Diego! Oye, Mario Kart 8 Deluxe llegó a nuestras manos. ¿Y qué vamos a hacer, Diego? Vamos a jugar una carrerita porque... Con Prieta, con Prieta. Ah, Prieter, Prieter. Espérate. No, fíjate que Inglint, Prieta, muy guapa ella. Es tipo Caliuchis. Es tipo M-Balia de OB7. ¡M-Balia! Sí es M-Balia. Sí es M-Balia. M-Balia. Digo, aún no hemos desbloqueado las cosas, ¿verdad? No, no. O sea, ahorita solo estaba... Estamos estrenando juego. Ok. Aquí lo mismo que antes, ¿no? Ahí el... ¿Qué opciones hay, Diego? Pusimos ahorita Versus para mostrarles cómo se ve el juego. A 1080p y a 60 cuadros por segundo. De un solo jugador. De un solo jugador. Ahorita vamos a jugar de todos. Entonces, una pista que habíamos dicho que íbamos a poner porque se ve muy bonita es la de... ¿Superbill Subway? Superbill Subway de Albóndiga. Que tiene tanto detalle que uno se sorprendería de repente. Yo no le haría el feo a Neo Bowser City. Sí, también muy bonita. Muy bonita. También hay el antro de Shy Guy. Uf, se llama Cosmo. ¿Cómo es? Cosmodrome. Checa esta maravilla de ver en 1080p sin anti-aliasing. El juego más bonito que ha hecho Nintendo en su vida en cuestión de gráficas, yo diría. Es oclusión, texturas. Neta, el nivel de detalle de Mario Kart 8 es algo que me gustaría ver aplicado a otras series de Nintendo de tan bien que se ve. Es como el grado suficiente de fotorrealismo sin dejar que se sienta como gomoso tipo Disneylandia, ¿no? Es como un... Ah, mira. Oye, aquí ya aplicando una de las primeras nuevas adiciones que es el doble item. Que sinceramente sigo con mi postura de que creo que es demasiado en carrera. Porque ya verán qué pasa en el battle. En el batalla. Pero es que está hecho para hacer encabronar a tu primo el bueno, o sea, a Diego. Qué bueno. Qué bueno que lo hagan en el canal. Así podemos ganar los demás de repente. A ver si ahorita que juguemos con Diego por fin pierde alguna vez. La otra vez jugamos, estaba jugando Mario Kart 8 en Wii U. Jugamos como cuatro carreras. Solo en una lo superé. Yo terminé en cuarto lugar y Diego como en sexto porque lo agarramos todos a golpesos. Fue la única forma que pudimos ganar. O sea, no había otra manera. Una cosa que tiene Mario Kart 8 y bueno, también 8 Deluxe obviamente, es que es un juego que sigue bastante fielmente físicas hasta eso realista. Y también pues alguien que lleva jugando simuladores más tiempo le agarra mucho más fácil. Porque no es que el juego sea realista, pero es que aplica muchas de las cosas que aplican en la vida real. Al punto de confundirte cuando regresas a otros Mario Kart. Sí, sí, sí. A mí me pasa muchísimo. De hecho, por ejemplo, yo en el 7 nunca fui nada bueno. Bueno, nunca pude... Por ejemplo, ahí el buen joven Paul, que putizas me tiene. Sí, no, a Jerry del Carmen también a mí. Era bueno con el chango. Qué bárbaro, brody. Qué bárbaro. Y también, por ejemplo, en tema de pistas, pues yo creo que Mario Kart se voló, ¿no? Mario Kart 8 es lo mejor en pistas. Mario Kart 8 es, sin lugar a dudas, el mejor Mario Kart. Y creo que ver esta versión mejorada, ya no sé ni qué sentir. O sea, ya hasta, este... ¡Chinga! Hasta me siento confundido. ¿Tú crees que haya DLC? O sea, esta versión 8 de Nocturne trae todo lo que salió de DLC por peñas en formato físico. Es lo que va a ver DLC de trajecitos, mamá. Yo creo que sí va a haber pistas. Quizás personajes. ¿Quién sabe? Tal vez Nintendo simplemente lo sacó y dijo... Oye, con su pistolita. La llevó. Es que también lo mejoró, ¿no? O sea, no nomás lo portió, sino lo mejoró también. Sí. O sea, está increíble. O sea, que... Y le puso ahí todo. Habría que checar si, por ejemplo, hubo alguna modificación en la geometría del... 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 De personajes, ¿no? Ajá. Ahora vamos a echar el... El doble. El doble. Que, por lo que entiendo, Tierra va a ser el que va a... Ah, ok. Yo ya estoy, yo ya estoy. Ah, pero ahorita entramos todos. Tierra, necesito que... Ah, sí. Vamos a agarrar a Niñir ahora. ¿Qué quieres que escoja? A mí me da igual, Tierra. Los amigos. Yo quiero los amigos así de Splatoon. Los dos. Ah, mira. No. Qué bonito. Ya se va, ¿no? Voy a escoger a Niña. Niñir. Porque yo soy niña. Ahí está. Uf, ella es Tierra. Ajá, ahí está. Aldeana. La verdadera Tierra. Ahí está, Aldeanita. Oye, van a matar porque lo tengo en inglés. Ah, no pasa nada. Así. Super Clizer. Ready. Oye, Tierra, ¿estás listo? Estoy listo para continuar. Oye. ¿Coma para continuar? Ribbon Road. Ribbon Road. A ver. Game Boy Advance. Uf. Es que aquí, este... Tenemos pistas que se van. Somos muy fans de Game Boy Advance. Muy. Y de hecho, justo Mario Kart Super Circuit es... Es uno de esos enormes... Pero en serio. Pero en serio. Que Ribbon Road, este... No sé si ustedes acuerdan la versión de Game Boy Advance. Nada que ver con esta maravilla. No, nada. Empezando en Rana. El nombre y el... Se supone como... Un trazo. Un trazo, ¿no? Un trazo. Sí, pero aquí... El trazo es igual, ¿no? Digamos, la misma base. ¿Qué habrá pasado aquí, Tierra? O sea, ¿cómo lograron ellos hacer este...? Como traer este mundito a un mundote. A mí me encantaría ver el libro de arte de Mario Kart 8 porque, sin lugar a dudas... Los logos. Logos, elementos, fondos, texturas. Que, por ejemplo, que puedes ver el logo aplicado en varias partes de toda la pista. Que puedes ver también este... Ah, me caí porque... La madera de lo que está pasando abajo. O sea, que se mueve la pista. La pista de Yoshi, Willy, Willy, Willy. No, y ahí también hay juguetes que se te antojan muchísimo. Oye, ¿de quién será este cuarto? Yo creo que es de Andy. De Toy Story. O de Toadette. O de Toadette. No, neta, ¿de quién se ve este cuarto? Pues hay un posterzazo. Baby Wadaisi, tal vez, por ahí. Baby Wadaisi. Sí, ha de ser de Baby Wadaisi. Baby Rose Wadaisi Metal. De Baby Metal Wadaisi. Wadaisi Wadaisi Wadaisi, ¿de qué se llama? Wadaisi Wadaisi, ya está muy avanzado. Baby Wadaisi Wadaisi. ¿Qué tan alienado te sientes cuando ves a los bebés? No, no sé. Yo, yo la neta, no puedo comer. Yo la neta, no creo. Me gusta bebé para humillar gente. A mí solo me gusta Mario. Pues te diré, Jerry El Carmen jugaba con Baby Daisy. ¿Ah, sí? Sí. Baby Daisy. Y te ponían tu madre, así. Te humillaba con ella. Pues creo que parte importantísima Mario Kart, tanto desde el primero, es humillar, ¿no? Sí, el pelo pasivo-agresivo probablemente sea su asset más atractivo y razón por la cual es la serie más, podríamos decir que más exitosa en la historia de Nintendo, ¿no? Sí, sí, sí. El juego más vendido de Wii U. Sí. ¿Sí? De hecho, una touch rate de... Sí, debe ser. Como del... Sí, te va a caparazón azul. Que ya aparece en el mapa, ¿eh? Yo voy en tercer lugar. Yo voy en tercer lugar y me pido Estrella. Ahí está en el mapita. Pero Estrella, fíjate que Estrella en Mario Kart 8, yo sentí que les faltó. Dura muy poco, ¿no? También. ¿El este? Sí. Siempre ha durado, creo que dura como 10 segundos. Oye, algo interesante que justo hace Mario Kart 8 y es parte de una mecánica ahí que usan todos los juegos arcade, se llama Rubber Banding, es que justo Mario Kart 8, si se fijan, en esta carrera me alejé mucho más y es porque Tierra va más atrás. Entonces, digamos que todas las peces, aunque estén en hard, lo que sea, ajustan a que sea lo más justo para todos. Entonces fueron un poco más lentos. O sea, se esfuerzan para que Tierra no llegue al final. Cuando estaba solo yo, la computadora me alcanzó más, por eso iban como más a mi paso. Entonces, básicamente jugar de uno con gente que puede estar empezando y con alguien que ya lleva mucho tiempo jugando, es muy probable que el que lleva mucho tiempo jugando aplaste de una manera enorme, pero en serio. Enorme, pero en serio. Pero miren, yo conozco a Tierra, Tierra es bueno, más bien el problema aquí bien podría ser el tema de los Joy-Cons. Pues mira, la verdad lo sentí, o sea, hablando de eso lo sentí cómodo, el hecho de Rumble está bonito. Lo sentiste cómodo en sexto lugar. En sexto lugar. Pero sentí, por el hecho de Rumble lo sentí como, no al full, pero está bonito como cuando haces el turbo y todo. Y creo que ha llegado la hora de separarnos, de decir, es el último día de Barcade. Yo ya me voy. Se acabó este proyecto. Yo ya voy a soltar golpes. Te fuimos felices hasta que llegó la enemistad gracias a Mario Cardocho, perdimos. Como soy millenial que le gusta... Oye, ¿por qué aparecemos todos con...? Lo acabamos de desbloquear. Lo acabamos de desbloquear. Como soy millenial que le gusta iPhone, voy a hacer Pink Gold Peach. Así. Oye, ¿qué usa el Mercedes Café, Pink Gold? El peor. Sí, pero el de señora. Ahora... Oye, yo me siento alienado de que no esté mi... Mi... Este... Este... El Tubiturbo, ¿no? El Tubiturbo. Pues es que acabamos de empezar. Lo recibimos hoy. No lo hemos desbloqueado. Tubiter, sí, ¿no? O sea, lo recibimos hoy. Ahora, hay varios modos de Battle. Yo lo que recomendaría, Diego, es que pusiéramos Random. ¿Pero qué tal? Qué bueno. Pero en serio. Ok, ok, Random. Pero vamos a explicarlo rápido, ¿no? Balloon es el que ya todo el mundo conoce de Mario Kart 64. El que se hizo famosísimo en Mario Kart 64. Aún si pierdes, como que revives, pero es por puntos. Más bien revives, pero es por puntos. Digamos que ya funciona de modo campeonato. Entonces, ahora es por puntos y depende de cuántos tú les pegues. Son los puntos que haces. Ajá. Si pierdes globos, pierdes puntos. Entonces, también hay que irte cuidando. Que ahora tienes cinco globos, ¿no? Cinco. Y si pierdes, empiezas con tres de nuevo, ¿no? Eh... Renegade Roundup. Este es a fuerza en equipo. Está interesante. Porque... Lo que pasa es que... Hay unos que son policías y otros que son como ladrones, justamente. Ajá. Y todos los que son policías traen una de estas pirana plants. Que si te pegan, te meten a la cárcel. Y alguien de tu equipo tiene que ir a pisar un botón para liberarte. Entonces, se van atrapando. Está muy chido. Quiero, quiero, quiero. Ahorita, ahorita, ahorita. Este lo conocimos, sin un mal recuerdo, en DS. Sí. Y, bueno, pues, en base a que... Igual que... Agarrarse a bombazos. Igual que... Coin Runners también estaba. Sí. Y también estaba Shine Thief. O sea, se le debe mucho al... Al DS. Al DS, ¿no? Aquí de... Este gameplay, pero... Ya lo habíamos visto en otros... Random Battle. Pero también tenemos la de Random Battle. Eh... Que está perrísima. Cinco rounds, para ver si nos salen las cinco o cuatro. Pon cinco. Cuatro. Deja cinco, es lo mínimo. Pon equipos, pon equipos. No, ¿cuál equipo? El equipo de Barque. Yo me quiero pelear. Bueno, entonces nos peleamos nosotros. Ok. Tierra, amigo. Tenemos este... Esta nueva, que es como el estadio este de la primera pista que vemos. Sí, increíble. Está bien bonita. Wuhu Town es lo más maravilloso que ha pasado en la historia. Wuhu Town está hermoso. Yo quiero vivir en Wuhu Town. ¿Cómo puede ser que la distancia pueda más? No, no es cierto. ¿Cómo puede ser que esté Wuhu Town? Yo quiero toda la isla. Sí, sí, sí. Denme toda la isla. Denme Python Wings. Que ya la hemos visto. Mario Kart 7 ya la tenía, ¿no? Una pista en toda la... Sí, sí, sí. Y Sweet Sweet Kingdom. Muy bonita. Muy bonita. De Dulcilandia. Salía de Wreck-It Ball. Luego está Luigi's Mansion. Luigi's Mansion está bien bonita. Hay palabras para Luigi's Mansion. Sí, pero es la de GameCube. Mi favorita, Battle Course 1, por lo clásico. Además de que tiene ahí unas cosas nuevas, ¿no? Puedes agarrar el paraglader en ciertos lugares. Es un clásico. Y te puedes subir a las bardas. Está bastante chido. Divertido. Te puedes subir, puedes como andar releando como en justo estos lugares que antes eran como pura pared, ¿no? Sí. Y puedes irte por arriba. No, es un desmadre. Palacio Dragón. Mario Galaxy 2. Sí. Si no lo vayan. Ajá. Colony. Ahí también... Pero que también tiene su propia pista Dragon Palace, ¿no? Sí. Dragon Palace y Luna... Colony no tiene pista. Bueno, sí. Sí, ¿sabes a cuál se parece? Es como el Rainbow Road de este... Ah, claro. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Y la nueva está abajo. Y luego, pues, tenemos ahí... Urchin, uff. Uff. Urchin Underpass. Digan, digan dónde quieren pasar. Yo creo que entrenemos Urchin Underpass, ¿no? Bueno. A ver. Sí, para amivear. Que la rola de aquí, como es de Splatoon y es Battle, como que... Como que queda, queda. Te dan ganas de involucrar a todos. Son gentiles eso. Es nuestra primera vez. Sí, yo, este, déjame... ¿Qué tengo que hacer? Es decir, me emociono. Shine Thief. Uff. Shine Thief. Robarme nada más el Shine. Ah, ya me acuerdo. Hay un Shine y hay 20 segundos. El que lo logre tener por 20 segundos acumulativos, no seguidos, gana. Gana. Es una joya esto de tensión. Y ahora... Qué silencio. No voy a poner ¿Quién lo trae? Según yo Fíjate que siento mejor el Joy-Con Este es R Sí Siento mejor Joy-Con R que el otro No sé por qué es como que el espacio sobre Pero se va acostumbrando uno Más bien no tienes que apretar tanto el control Si tienes manos de gorila Lo estoy intentando Si gana la primera que lo agarro Qué pésimos jugadores Yo soy Mario ¿Por qué no lo agarré? Pero no soy kart Pero traigo un kart A ver ¿Quién me lo quitó? Muere ¿Quién trae la estrellita? No es que ve a agarrarlo Es dificilísimo Mátenlo ¿Para qué me disparan a mí? Es así como Solo tiene la shine en su mano Colores de santos Solo tómenla Ya hablaste como Pedrito sola No ese es Krusty Ya sé pero te salí como de a Pedrito ¿De a Pedre? Yo lo sentí más Raúl El equipo de santos El equipo de Splatoon Ya basta de que la traiga ya Oye Yo ando aquí nomás como yéndome en el sol Oye ¿Para qué te dan el pinche champiñón hijo? Ah no porque le puedes pegar Sí Como robarle a Glover Uy Uy Entonces lo prefiero más que una concha roja Sí lo prefieres Toma dos Fue el que se me atravesó ahí No no quítensela Va a ganar eh Va a turbo ganar Perdimos No no se lo quitaron Señores de santos Perdió Lemmy Es más creo que acumuló los 20 Ni siquiera estaba cerca y lo aventé ¿Dónde está güey? No me veo ya Hasta atrás de mí Paratrupa ¿Qué tan tumbado decía? Paratrupa en Mario Tenis ¿Dónde está güey? ¿Tú eres mariotenista? Eh sí Fíjate que de 64 lo disfruté mucho Sí Soy de los que se caía el mito de que se cansaba De que si jugabas mucho tiempo contra alguien A ver voy a intentar darle el chingadazo Que ustedes dicen que yo Según yo está ¿Está este vato? Ahí viene Mami ya Ah no la agarré ¿Por qué? Mamá No te cruces Ah aquí Qué bueno Qué tensión La deseante No Ah ching Nadie la ha agarrado a nosotros ¿verdad? Los peores jugadores Somos las peores personas Oye doble item Eh aquí funciona bastante bien Ajá Qué va, qué va Ya tengo todo para Ah ya la tengo Ah ah A ver escapar Escapar No, no, no sean mis amigos Ayuden No me apoyó Como que será Morirás güey Obviamente será No, 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 no Ay no Es que traigo algo para chingarlo Pero No ¿Por qué aventaron esas cosas? Ay cabrón Estoy como power slide Andando a ciegas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Enorme Solo la traje un segundo Un segundo fue a mí No hay manera de switchar ítems Como en Dope y D'Gash Con Fantasmin, ¿no? No, me refiero a Uf, la robé No es cierta Sí No mames Pues aquí están todos Pues dónde están Qué miedo Tenerles muchísima atención A ver Es como cuando tenías la pelota en fútbol Y eras malo No, 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 no Hay que tener la ¿Qué tal cuando tenías la pelota en fútbol Y eres malísimo? Señores de Santos Patear algo Señores de Santos Un pasillo Campeones Ya basta Ya vi Ya muere ¡Ah, no! ¡No mames! ¡Sí, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No mames! ¡Pobre, es la idea! ¡Para atrás, avienta! Sigue, para adelante Para atrás Ya no tengo ningún hito Señores de Santos Y sigue Señor Qué maldito ¡Ah, chingado! ¿Por qué? ¡Señores de Santos! Es mía de nuevo ¡Estos son los campeones! ¡Los tres campeones de la ANG! ¿Cómo era el grito De cuando la traes? ¡Uy! Oye, no la tuve Ni una milésima ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, no! ¡Dámela! ¡No puedes! ¿Quién la tiene? No sé Señores de Santos ¡Campeones! Espérate ¿Quién la... A ver, planta ¿Qué te dice? No le abra, no le abra No sirve de nada Su pinche hongo ¡Claro que sí! Su pinche hongo ¡Cero puntos! ¡No, man! Muéranse perros Yo la agarré como... Así la toqué Y luego, luego me pegaron Según yo Solo es porque Te apellidas Mastreta Es la única razón Sí lo es Pues es que son coches Sí, según yo Vienen sus genes Oye, ¿qué? Que son un carro humano ¿Qué quieren? ¿Uju? Uju Sí, dale U-H-U 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 Pegamento para todo ¿Cómo se decía? ¿Uju o U-H-U? Yo decía Uju Yo decía Uju Según yo Es muy de DF Decirle Uju Porque yo he escuchado Que gente de fuera de DF Le dice U-H-U Sí, Guanato Ese puerquero de ítems Tranquilo Uju Town Pues ahí en medio Va a ser Una bacanal A ver, a ver Oye, ¿qué? Oh, Glover Toca el clásico Oh, Glover Ah, no, Bomba Es Bomberman aquí Ah, ¿es Bomba? Es Bomberman ¿Solo son Bomba? Uuuuh, todo idiota Me explote Ya se están agarrando ¿Qué les pasa? Güey, güey, güey No, esto es una locura Ya perdí dos guillones Yo nomás estoy Pobre Slayendo a la mitad Así como viendo A ver a quién me hallo Ah, ya vieron Que te dice cuántas bombas tienes ¿Cuántas puedes agarrar? ¿Solo dos? Mames, qué cagaderos, güey Esto Parece Afganistán ya Oye, ¿puedes llevarme un buen? ¿Ya tengo seis? Yo estoy Power Slayendo Nomás agarrando Y soltando, güey Yo solté las seis seguidas Qué buena repartidera Nomás de Ah, chingada, güey Ah, lo vi, lo vi, lo vi No, no, no Qué repartidera Nomás anda dejando uno Cual este Oye, está increíble Cual hijos Cual chamacos Ahí les encargo Mira, Bartola Ahí la de bombas, güey Ahí te va para tu gasto Mira, Bartola Este va, Bartola ¿Qué diversión es este? Vamos a estar repartiendo ahí en medio Ándale, ándale Ándale, el trapo Esto de aquí puede estar increíble Oye, llevo uno Ay, seguro yo también Cero Ah, ese lleva siete Oficialmente llevo cero Sí, güey Pues mi maña está bien puerca Y bien cansada Siento ahorita Ya la mano cansadísima De Power Slaybear Yo digo Yo voy a hacer una trampa A ver, ¿cuántas puedes tener Al mismo tiempo? Sí, pinche Asher, güey ¿Qué? ¿Qué? Toma eso, Folky Toda la vida te odio Sí, aquí te va a esperar Cuánto he esperado este momento Oye, la que trae dos Que es ser dada Oye, qué necesidad hay Ya basta Ahí la llevo Y aparte soy Juego como niño De esos de que nomás recibe Ni se me lo tira Así Sin planear nada Oye, ¿pero las tuyas No te dañan o sí? No No, imagínate El caballero Yo ya estaba jugando The Young Rat Que sí daña Bueno, ya no The Young Rat Oye, Mario Ya basta Mario, ya Ay, cómo he repartido Putazos esta vez Mario, lleva como Yo ya A mí ya me vale, güey No, yo ya Me bajaron a un punto Yo tengo cero O sea Qué bueno Que pierda Diego Mastretta Es lo que más quiero En esta vida ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo seis No, no hice uno No, pues nos sacó todo En el campeonato este En la bombiza Ramposísimo Es lo más Lo estoy repartiendo Es una colonica Mario Como The 3D World Oye, ¿qué? No, pon la locura de Barol Barol Stadium Es una locura Porque está enorme Pero en serio Más que en serio En verdad es enorme Ojalá no está que Policías y ladrones No es como dice El perro Bermúdez De enorme De que algo está chido No, este es Enorme Este es enorme Pero en serio Eso, ese No, y te la puedes También aventar Pirueteando También ahí en medio Me encanta Oye, va Va Globiza Ahora sí La clásica De clásica Ahí va Se ve increíble Diego Recuerda ¿Qué? Vamos todos Contra ti ¿Por qué? Déjenme Ah, mira Creo que ya sabemos Quién se va a salir De Bar Creo que te habría puesto Este El Sobre El Motion Gaming O no Es que lo puedes cambiar Como Ajá ¿Quieren checar eso? Sí, para enseñárselo Mira ahí Yo no quiero nada Ah, tú sí tienes puesto El Motion Y el 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 Ah, entonces vas a decir Ah, por eso ganabas Si le dejaste todavía El Motion Según yo por eso ganabas No, no le dejé Motion El peor Ah, ya viste Aquí el chiste nomás es Estar repartiendo putazos También aquí este En el Centro de la Ciudad de México Mira aquí Y esa Toadette No sé si vieron A los que están viendo el stream Bueno, que no es stream Que más bien es video Ojalá hayan visto Esa humillación De esa Toadette Hacia mí Creo que es momento De retirarme De la industria Creo que ya Este Que ridículo Que tenga canas Y que hable de videojuegos ¿No crees que ya estás grande? Ay, ¿qué estás disparando? Oye, no gana Es que está enorme Pero en serio Te dije que está enorme Me gusta Me pegó Va a pegar Folk Me asusta Pero me gusta Pero fíjate que me gustaría Una pista También aquí Digo que ya hay Pero Ándale Como un circuit Como una vuelta ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? También te pegué ¿Cómo viste? ¿Qué se sintió? Igual No hubo a nadie Que ahí se sintió Que Mercedes Estuviera de nuevo Pues normal Ya estaba ¿Qué opinión tenías Cuando pasó? Me dio igual O sea, ¿odias a Mercedes Entonces, Diego? No ¿A María Mercedes La odias? O a Colo A Colo A Chocolate Nicolo Ay Chocolate Nicolo Uno por tres Dos por cinco Así lo ofrecieron En los camiones Este Un saludo A todos aquellos Que usan La ruta 646 De Lázaro Pero el 622 No se va Le iba a todos lados Decías No mames Estoy a esta casa La chingada 622 Yo me quiero mandar Un saludo Ese es El 25 Era rinconero Al SAT Un saludo Al SAT Cómo no Cómo no A la burocracia Un saludo Un saludo Al equipo de Santos Señores de Santos Un saludo A los Que nos ven Desde Torreón Ahí vas Y les hago La pregunta De qué No mames No mames Doble Yo no A yo A nadie Yo he estado Repartiendo Como a No Esta es una pista Realmente Para correr No es un No es un Battle Dromo Pues está chido Es que Que fuera 16 Volvió a ganar Diego Pinche Diego De todos modos Se irá Porque tus pinches Bombas de mierda Que te dieron 40 mil puntos Al final va a ganar En el fondo De la tabla Peleando por el No descenso Son del Cruz Azul Ustedes Oye yo quiero Battlecores Battlecores Pero que nos tocará Diego No se Ojalá sea policías Policías de ladrones En Battlecores Estaría chido Diego Weber Chatanuga Como dicen que funciona Entonces Battlecores Es por equipos Y entonces un equipo Solo le salen pirañas Y tiene que atrapar A los Es este Es este Renegados Pero en que equipo Nos tocó Yo estoy en equipo azul Yo soy policía ¿Quién es azul? Falky y Diego Son ladrones Venga Falky O sea es como Hot Pursuit ¿Somos ladrer? Uf Hot Pursuit Y como Me pegó No pues empezamos Casi nos devastamos Puro policía Veo Rescate a mis amigos Mira esta es La que decíamos Donde que ahí Puedes rampear A la mitad Que bueno Me acabo de echar A un este Prófugo De la ley Ah yo soy equipo Con la gente A ver Ahí están todos A ver Yo voy a aplicar Mi Mi siempre efectiva Y enhorabuena De power slidear Al centro A ver a quien topo Bueno Aquí está él Haciendo lo mismo ¿Dónde está el botón? No lo he visto Al centro Aparece en el mapa ¿Cuál centro? O sea para qué Necesito ese botón Que alguien nos libere Falky yo te ayudo Eh Nosotros Yo no veo a nadie Yo soy como el niño Que no sabía jugar ¿Te acuerdas? Así que Ah es que Toma eso Falky Ya no entendí Que cuando No me metieron A la Dependemos de la compu Falky No ya Me liberaron Uff Ya no entendí Que cuando Contaba el niño Tenías que esconder Ese era como Ramibo Este Escondido O sea Como me dice Ludwig Significa que Él es un prófugo De la ley Los azules Ajá Los azules Oye Oh Ah ya me hallé Y ni empiecen a decirme El mapa No mames Who has time for that Nadie tiene tiempo Para ver el mapa A ver Liberando a mis amigos Me han pegado un chingo Me atraparon Soy yo Esa bitch De gatita Solo me recuerda Lo miserable Que es mi vida Mientras Mario 3D World No está en su hijo ¿Qué hace? Concentrado de concentrancia Ah chingado Ya me atraparon Y me golpearon Yo estoy listo Para liberarte Falky No hay pedo Oye Me gustó este Porque es como modo Tetrapar ¿Qué? Como que te atrapa A ver Oye ¿Y Pluma sale aquí O también ya sale? Sí, sí, sale ¿Sale en Carreras? No, en Carreras no Oye Porque es únicamente De Bad Bindos contra Inkling Boy Lo odio Sí me odia A ver ¿A Inkling Boy? No, no Me cae bien Y ahí voy Y alguien atrapado Y me pegó por atrás Y ahí va Inkling Boy Oye, lo odio O sea, festeja Vibre ¿Me capturaron? Ahí voy Ojalá ahí voy Vibre ¿Y si te escondes? Este funciona un poco mejor En mapas más grandes Y la moneda Nomás funciona Para mejor Falky ¡Falky! ¡Ya te salvo, Falky! Realmente como policías Nos morimos De hambre Moremos de hambre ¿Cómo no? Éramos los Lord Bowser No, Benkling Boy ¿Cuánto se zambuteó? Toma eso, Mario Yo sigo peleando Por el descenso Con Lady y Larry Tierra, ¿qué pasó? Es que de policía No lo hice muy bien Hace rato Que fui ladrón No sé que toque ¿Cuál? Toca esta A ver, yo diría Que Sweet Sweet Kingdom Sweet Harmony Sweet Harmony ¿Cómo se llamaba? Candy Crush Candy Crush No, ese es el juego Candy Rush Candy Rush Candy Crush ¿No? No, no, Candy Rush No Los peores Los peores fans de Sugar Rush Sugar Rush Oye ¿Cuál Candy Crush? ¿Cuánta diabetes? ¿Cuánta diabetes? Oye, Coin Runners No me acuerdo ¿Qué hay que hacer? Coin Runners Al parecer hay monedas Y hay que correr Mira, aquí la neta Si le da diabetes a uno Y se muere Con mucha honra Me morí A mucha honra A mucha honra Es a diabetes A Life Well Wasted Pero ¿sabes qué? ¿Qué me pasa? Que a veces me mareo ¿Dónde está el pinche? Ya no veo moneda Al principio vi varia Pero ya ¿No será que? Como que están repartidas Se las llevaron Se las llevaron Como Duarte Todo ahí Se las llevaron Ahí yo acabo de ver una A ver Sí, sí Y si le ponemos Duarte Así como si fuera Wario Y no Que salga Ay cabrón A mí me van a descalabrar Con miedo Duarte duele Y la agarré otra vez A ver No hay monedas ya Y pinches Veracruzanos Y esta cerda De England Girl Y ya traigo una bomba ¿Dónde está Sasha? ¿Eh? Maldito Sí, pinche Diego ¿Qué pedo? Yo ya tengo una moneda Yo en qué Mira pinche Ah, chingado Yo voy a ver tu programa El martes Jueves Es el miércoles Jueves Y mira Agarraron mis monedas Yo me dejo retratar Yo me estoy dejando retratar Diego Y hago Y hago una nota A Televisa ¿Y qué quería la señora? O sea Si hacía la nota ¿Qué le iba a decir? Quiero explicar Qué era la cafeína Y la taurina Que juntas Son chingaderas Eso era lo que quería decir Yo estoy aplicando Alguien entenderá Estos videos Cuando los ve No se sentirán alienados De tanto cotorreo Ah, ya no agarré nada Se cancela todo Yo estoy aplicando La Chavitz Ya vi La Chavitz ¿Cuál es la Chavitz? Y ese fue Diego Ese fue Diego Lo juro Lo juro que fue Diego Ya, güey Te otra vez Diego me dio Muérete Muérete, Asher No, ya Diego Ya, ya Diego es un ojete No Es que va Va en con Hijo No Yo llevo dando vueltas En el mismo círculo Como toda la partida Culero Destrozaron Mi carrera artística Más bien Yo estoy en mucho más Que todos Ay, güey No sé por qué El arma se pede Seguro ya troné El micrófono chingado Ay, güey Qué divertido Ay, no Ese Mario Kart Qué divertido Qué estúpido Está el juego ese Pero qué chistoso Ay, qué chistoso Mames Aquí alguien Se lo me va a descontar No, no A mí Qué bueno Qué bueno Sí, ganó Diego Me fui al descenso Tierra descenida Me fui a la segunda división Te fuiste a primera división Regresate a Wii U Ganó Diego Ganó el PRI Sí ¿Por qué? Yo voy a jugar Yo no soy el PRI Voy a jugar con Pumas Morelos Y Club América de Sos Oye, qué divertido Tramposísimo Diego Ya sabemos quién se va a ir de barque ¿Sabes por qué es tramposo? Porque sabe de coches Seguro sabes que es una bujía Seguro sabes que es un pistón Seguro sabes perfectamente Cómo funcionan físicamente las balatas Oye, este Un placer haber estado con ustedes Un saludo a todos los Patreons Si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Si quieren, nada más No es de a huevo Es gratis Es gratis Gratis sí es, de a huevo no es El internet no es gratis Tienen que pagar su servicio De eso Sí, sí A menos de que vivan cerca De uno de esos de Axtel ¿Los han visto? Sí, esos de Axtel de red ¿Cómo es la frase? Gratis y las ¿qué? No, no sé Gratis hasta las puñaladas Ay, mira, no malos Qué violento Gracias por contaminar este contenido Este familiar Así dicen, güey Pasó de G a M así Güey, así dice Pon al out Pon en pinco el pitch ¡Gracias por ver el video! Teimo el video! Teimo el video! ериal Tres Gracias. 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 Gracias.